Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendralejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendralejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. Vamos a presentar la edición número decimotercera de la Feria Extremeña del Libro. Desde la Consejalía de Cultura, sabiendo la importancia que tiene el hábito de la lectura, la necesidad de fomentar este hábito es por lo que creemos necesario seguir con la puesta en marcha de actividades de todo tipo. Desde la biblioteca organizamos actividades que van relacionadas al libro y al fomento de la lectura. Se han organizado concursos de lectura, concursos de cuentos como han sido los últimos que hemos organizado los cuentos navideños. Las visitas a la propia biblioteca de los más pequeños en los diferentes colegios. Y, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, un año más hemos organizado la Feria Extremeña del Libro, que viene a reforzar toda esta necesidad de fomentar la lectura y, además, es una de las actividades dentro de la programación cultural importante. Este año la Feria del Libro viene con muchísimas novedades. Novedades que se refieren tanto al contenido como al formato de Feria del Libro. En años anteriores celebrábamos la Feria del Libro en un lugar como era el Obrero Extremeño, donde se realizaban las presentaciones, las actividades infantiles, los libreros tenían su stand. Este año hemos querido que la Feria del Libro salga a la calle, que se disfrute en la medida de lo posible por todas las personas. Que cuando salgamos a la calle nos encontremos con la Feria del Libro. Que todos los ciudadanos de Almendralejo tengan claro y sean conscientes de que la Feria del Libro se encuentra en Almendralejo el fin de semana del 26, 27 y 29 de mayo, de jueves a domingo. Estará en la calle Real, en el Parque de Espronceda y, la verdad, con muchísimas novedades. El contenido acorde a esta idea de sacar y de apostar por una feria en la calle está principalmente dedicado a los más pequeños, con el fin de fomentar y transmitir la importancia de los libros y la lectura. Y, por supuesto, no nos vamos a olvidar en esta convocatoria de Feria del Libro la importancia y el reconocimiento que tenemos que dar a los dos grandes escritores de la literatura universal, como es Cervantes y Shakespeare, que cumplen 400 años desde su muerte. Por otro lado, también se organiza, dentro de la propia actividad, o dentro de la programación de la Feria del Libro, una actividad que viene de la mano de Ventana Literaria. Ellas han querido este año hacerle un sentido homenaje a Santiago Castelo, al poeta, tras haber muerto el año pasado. Y ellos nos lo han propuesto, nosotros hemos querido también contar con ella, y forma parte dentro de las actividades de la programación. Desde aquí quiero dar las gracias a Ventana y a todas las personas que van a colaborar en ese acto que se realizará en el Teatro Carolina Coronado. Eso como novedad principal en cuanto a formato. Sacamos la Feria del Libro a la calle. En cuanto a contenido, también viene con muchísimas novedades, y es una programación muy variada y atractiva. Como novedad podemos decir que tenemos la presentación de un disco-libro, en el cual se busca aunar dos ambientes importantes de la cultura, como es la música y la poesía. Y además se va a hacer en un lugar también un tanto novedoso, puesto que se va a hacer en la Sala San Patric, agradeciendo ya de antemano la colaboración de Pedro Serrano en esta actividad cultural. También, siguiendo con las novedades, tendremos la presencia de un importante cocinero de nuestra provincia, autor del libro Comer por Placer, y que nos ofrecerá también una actividad que consiste en lo que es cocina en directo. Como ya he dicho antes, las novedades son importantes, y con esa necesidad de sacar la Feria del Libro a la calle, la Asociación de Libreros este año también cuenta con stand en el propio Parque de Espronceda, donde se van a desarrollar principalmente la mayoría de las actividades. Contaremos con un mercado barroco que se colocará en la Calle Real y en el Parque de Espronceda, y que nos proponen un gran número de actividades en homenaje a Shakespeare y a Cervantes. Todo esto como novedades en cuanto a formato y contenido. Y si queréis vamos dando un repaso a lo que son las actividades que realmente forman lo que es la programación de la decimotercera Feria Extremeña del Libro de Almendralejo. Bueno, pues como hemos dicho antes, la feria comenzaría el jueves día 26 de mayo a las once y media de la mañana en el Teatro Carolina Coronado con una representación de teatro infantil. La aventura de Mina y Lobo, el misterio del Caballero de la Mancha, también con temática cervantina en el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Tendremos a la una una visita guiada a la exposición Las aventuras del libro, que esa exposición va a quedar colocada en el Parque de Espronceda. Pasaremos ya a las ocho de la tarde, ese mismo día, donde se inaugura la decimotercera Feria del Libro de Extremadura, presentando las bases de los premios literarios que se convocarán para poder volver a tener en Almendralejo unos premios literarios. A las nueve tendremos el homenaje a José Miguel Santiago Castelo, también se celebra en el Teatro Carolina Coronado, viene de la mano de la Asociación Cultural Ventana Literaria, será presentado por Natividad Roble y habrá un laudatio a cargo de Carmen Fernández Daza. A las diez y media tendremos la actuación poético-musical, la presentación del disco-libro en la Sala San Patric, la semilla del músico y poeta extremeño José Manuel Díez, Duende José L. Pasamos, eso sería el día de la inauguración, el jueves. El viernes 27 tendremos a las 12 el Rastro del Quijote, una propuesta teatral que se va a hacer en el Salón de Actos del Santiago Apóstol. Entendemos necesario también que la Feria del Libro vaya o tenga actividades que se puedan dirigir a lo que es a los más jóvenes y adolescentes. No es más que una puesta teatral en el propio Santiago Apóstol y directamente podremos disfrutar de ella allí. Bueno, el viernes día 27 empezamos con el mercado barroco en honor a Shakespeare y a Cervantes en su 400 aniversario de la muerte. Viene de la mano y con la colaboración de la Asociación Nacional de Artesanos y Antiguos Oficios, donde con un montón de actividades, como podemos ver ahora, pues vamos a tener muy presente en estos días a estos dos grandes escritores. Las actividades a desarrollar que se realizarán durante el viernes, sábado y parte del domingo son las siguientes. El viernes habrá el pregón inaugural, contaremos con cuentacuentos infantiles, con unas exposiciones de figuras en piedra y herrería, exposiciones de armas y trajes en el tiempo, una exposición de las aventuras del libro, un taller de herrería, animación musical, atracciones infantiles, Don Quijote contra Hamlet, imposible e improbable encuentro entre estos dos mitos literarios universal por las calles del mercado, juegos didácticos infantiles, todo esto en la calle Real y en el Parque de Espronceda. Con lo cual creo que la Feria del Libro va a estar absolutamente animada, va a ser una feria del libro donde todos nos sepamos, o por lo menos tengamos muy presente, que se está celebrando y es lo que se buscaba con esta nueva apuesta de nuevo formato. A las ocho tendremos el encuentro literario con el escritor Víctor del Árbol, premio Nadal 2016. Víctor del Árbol, aunque vive fuera, pero es una persona que toda su familia es almendralejo y la verdad es que es para nosotros un orgullo tener entre los almendralejenses un premio Nadal. Y por supuesto este año teníamos claro que queríamos contar con él y en cuanto se lo propusimos ajustamos a agenda y la verdad es que creo que va a ser muy interesante este encuentro literario con el premio Nadal 2016, Víctor del Árbol. Bueno, el sábado día 28 seguiremos con las actividades del mercado barroco dedicadas a los más pequeños y como protagonista, vuelvo a repetir, Cervantes y Shakespeare. Y después a las ocho tendremos en el Parque de Espronceda para los más pequeños también un teatro de marionetas. Con la compañía Buratini nos explicarán o nos pondrán con estas marionetas en escena a la faula de Pinocho. El domingo día 28 tendremos por la mañana todas las actividades del propio mercado y a las doce y media con Javier García Guerra, chef del restaurante Lugaris de Badajoz y autor del libro Comer por Placer, pues nos pondrá en el Parque de Espronceda, pues nos hará una actividad que es cocina en directo. AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Gracias. AcuOil, siempre cerca. Gracias.